En primer lugar, nuestra tabla tiene considerado recibir a las y los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional quienes van a exponer a esta comisión sobre la herramienta del comparador de constituciones en el mundo que la biblioteca ha desarrollado. Asisten en esta oportunidad la señora Christine Weindel-Laufer, la señora Virgin Lusso y don Carlos Medel. Les vamos a dar el pase para que puedan hacer la presentación a esta comisión que entiendo es la primera que tiene también el agrado de poder recibir a la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Y queríamos en primer lugar agradecerles la oportunidad que nos dan de presentarles estos proyectos de la biblioteca que venimos trabajando ya casi dos años. Así es que estamos muy contentos de por fin presentarles algo que creemos que va a ser de bastante utilidad para su trabajo. Y si bien la presentación original de la biblioteca incluía el comparador de constituciones, también queremos presentarles otro sitio que se llama Cabildos 2016, porque ambos sitios están conectados. Y además, este sitio trae un nuevo tema que se llama los conceptos ciudadanos, que se los va a presentar mi compañero Carlos Medel. Y además, presentarles a Virgin Lusso, que también es parte de los equipos que desarrollaron estos proyectos y va a formar parte como miembro de la Secretaría Técnica. Así que va a estar también disponible para ayudarles en cualquier tema de las búsquedas o de la información que necesiten acceder. Así es que, si me permite, vamos a presentarles. Aquí están los nombres de nosotros. Estas son estas herramientas que queremos entregarles para el aporte al debate constitucional. Primero, ¿por qué estos proyectos? Por dos razones. En primer lugar, porque nosotros somos funcionarios públicos, creemos en el rol que podemos cumplir, queremos entregar y poner a disposición nuestro conocimiento, nuestra experiencia y también la gran capacidad tecnológica que tiene la biblioteca. Y en segundo lugar, porque también somos ciudadanos. Y esto surgió desde nuestro interés, como todo el mundo, de querer lo mejor para nuestro país. Así que, con esa intención y con ese motivo, es que desarrollamos estos proyectos. ¿Cómo desarrollamos estos proyectos? El comparador de constituciones nació en noviembre de 2019, cuando vemos que venía ya la convención, ya era una realidad, se había planteado. Y pensábamos que era importante y que iba a ser parte de la discusión la manera en que todos los temas estaban siendo regulados en otras constituciones del mundo. Entonces, decíamos, esto va a ser de interés. Y teniendo conocimientos de derecho comparado, teniendo a nuestra disposición bases de datos, empezamos a ver dónde podíamos encontrar una base de datos a la cual acceder rápidamente, porque el tiempo era muy corto para hacer algo de interés. Y así nos dimos cuenta que el Constitute Project, que probablemente lo han conocido, lo han escuchado, porque se usa bastante, tenía una versión en español, pero solo de 53 constituciones. Y pensamos, eso no es suficiente. Van a necesitar ver el mundo entero si así lo quieren. Así es que hicimos una alianza con el Constitute, que son nuestros también, nuestros socios en el desarrollo de estos proyectos, de lo cual estamos muy contentos y orgullosos. Y decidimos ayudarles a ampliar la cantidad de constituciones que tenían. Y empezamos a colaborarles con traducciones. Y para eso, formamos otra alianza, pero con la Max Planck Foundation de Alemania, que son especialistas en derecho comparado y derecho internacional público. Y ellos nos ayudaron también a ir entregando estas traducciones. Y en ese proceso, llegamos a una versión y hemos ido mejorándola. Y esta versión, gracias a esta nueva versión que les vamos a presentar, está siendo alimentada y mejorada gracias al apoyo de la agrupación de universidades regionales de Chile. Así es que, para darle también un sentido más chileno o más local, porque la versión que traíamos del Constitute, era una traducción que venía con muchos conceptos bien agringados, con unas traducciones que a veces a nosotros no nos hacían sentido, y las hemos ido mejorando para hacerlas más claras. Y paralelamente, estábamos desarrollando Cabildo 2016, que se lo va a presentar Carlos, y decidimos que teníamos que conectar ambas herramientas. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran conocer qué dice el mundo respecto a una materia, pero también qué dijeron los chilenos. Así que, eso significa que hemos ido en un proceso de mejora continua. Y vamos a seguir mejorándolas para entregarles una herramienta, herramientas lo más pulida, lo más precisa y lo más amable para usted. ¿Sí? ¿Ahí? Ahora sí. Para conocer este sitio, primero queremos que vean, por favor, este video, que es muy breve y que les muestra el comparador en dos minutos. Bienvenidos al Comparador de Constituciones del Mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Este sitio permite comparar las constituciones del mundo en español. Por medio de un buscador principal, puedes seleccionar materias constitucionales de tu interés o ir directo a una constitución en particular. Si no pudiste encontrar lo que buscas en los conceptos constitucionales predeterminados, puedes ir a la opción de búsqueda avanzada, que te entrega otras opciones para llegar a la información que necesitas. También puedes navegar las materias constitucionales mediante un menú de búsqueda por niveles. Todas las opciones de búsqueda te llevarán a un mapa del mundo con todos los países que regulan en sus constituciones la materia buscada. Navegando directamente en el mapa, se despliegan los textos constitucionales relacionados a la materia buscada y puedes ordenarlos de acuerdo a tu preferencia en el listado a mano hereta. Si quieres saber, por ejemplo, qué se discutió sobre el derecho a la salud en los cabildos de 2016, cliqueando debajo del mapa, puedes ir directo al sitio de la BCN que te mostrará estos resultados. Y más abajo, además, puedes revisar indicadores socioeconómicos que te entregarán información relacionada a la materia de cointerés, provenientes de bases de datos internacionales, como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Con el botón Comparar, accedes al listado de las constituciones y sus textos lado a lado, pudiendo agrandarlos, imprimir la selección, guardarla, compartirla y citarla. Y podrá aplicar los filtros que se encuentran al costado izquierdo. Para ver en detalle la materia buscada, solo debes ingresar al texto constitucional. Con la posibilidad de usar herramientas de accesibilidad. Te invitamos a visitar y compartir el Comparador de Constituciones del Mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en www.bcn.cl slash comparador. Volviendo ya a la presentación, queremos contarles entonces en resumen qué es el Comparador de Constituciones del Mundo de la BCN. Es una herramienta web para apoyar el proceso constituyente y que contiene los textos de 194 países del mundo en castellano. Tiene 324 materias constitucionales, que es este orden que generamos, este árbol de conceptos para facilitar su búsqueda. Tiene más de 300 indicadores de contexto de tipo cultural, social, económico, que están asociados a esas materias. ¿Qué no es el Comparador? Para salir de dudas al tiro. Primero, no es un Comparador de Constituciones chilenas, solo tiene la última vigente, la de 1980. No es la fuente original. ¿Por qué? Porque nosotros construimos esta herramienta en base a lo que hizo el Constitute Project y en la medida que ellos van actualizando también sus versiones, vamos actualizándolas nosotros también. Y no hay que olvidar que se trata de una herramienta de referencia, pero el Comparador sí tiene los links directos si quieren ir a la fuente de los países. A veces están en su idioma original y eso lo hace un poco más difícil. Y no contiene información de análisis constitucional. Aquí no hay papers, no hay documentos, es información objetiva que se encuentra respecto de cada país. No hay aquí ningún tipo, digamos, de análisis de la información. Y por lo tanto, no se hacen evaluaciones. Cada usuario busca de acuerdo a sus necesidades y sus intereses. Finalmente, ¿qué puedo hacer con el Comparador? Con el Comparador podemos navegar las materias. Y como se mostraba en el video, hay tres formas de buscar. A través de un selector, que es una búsqueda predeterminada. Uno ingresa una palabra y le va a entregar opciones de las materias que ya el Comparador tiene. O puede ser también a través de la rueda, que es una ilustración que permite, una gráfica que permite ver todo lo que contiene de una vez. Y por último, si no encuentra la palabra porque no está dentro de una materia propiamente tal, por texto libre. Y ahí va a ir a buscar directo, digamos, a cada párrafo, o a cada texto específico de cada constitución. Podemos leer, ver en un mapa. Se pueden comparar los textos lado a lado. Y lo importante es que tiene herramientas de trabajo. Es decir, pueden guardarlas, pueden compartirlas por sus redes sociales. Y así también acceder, por ejemplo, para agrandando la letra. O sea, tiene herramientas de accesibilidad. O escucharlo, porque tienen reader speaker. O sea, se puede escuchar la materia si se aprieta el botoncito. Nosotros pensamos en qué temas podrían ustedes interesarles dentro del Comparador. Y por ejemplo, miramos el artículo 64 del reglamento y los temas que están planteados como objeto de esta comisión. Y por ejemplo, si quiero buscar estructura organizacional y descentralizada del Estado, o gobiernos locales, me va a llevar a esta materia que está predeterminada. Y dentro de esa materia van a encontrar estas otras dos materias que pueden ser de ese interés. Si buscamos igualdad y cargas tributarias, el Comparador les va a ofrecer tres opciones también. Como es la obligación de pagar impuestos, el derecho de los indígenas a no pagar impuestos, y el establecimiento de tribunales tributarios. Y por último, otra materia que pensamos como ejemplo, es territorios insulares y zonas extremas. En este caso, no hay una materia predeterminada. Pero si buscan por texto libre, les va a mostrar todas las constituciones, por ejemplo, que ocupan la palabra insular o insulares. Entonces, ¿dónde encontramos el Comparador? En la página web de la biblioteca, que tiene un sitio específico para el proceso constituyente, y ahí van a encontrar Comparador de Constituciones, o simplemente en bcn.cl.comparador. Ahora quiero dejarlos con mi compañero Carlos Medel, que les va a comentar del proyecto Cabildos 2016. Muchas gracias, Cristín. Yo les voy a hablar del sitio de la Biblioteca del Congreso sobre Cabildos 2016. Como dijo Cristín, estos dos proyectos son hermanos, y hace tiempo que hemos estado trabajando con ellos. Voy a ir rápido. La información, como todos ustedes saben, la obtuvimos del proceso de participación y de liberación ciudadana, realizado entre abril y agosto del 2016. Y bueno, este proceso fue inédito en Chile, en términos de la cantidad de personas que participaron, y también es muy poco frecuente en el mundo. Es decir, esto es una base de datos que es bien interesante. Y no solo es participación, sino que también es deliberación. Ustedes van a ver en este sitio fundamentos que se nota que fueron debatidos, que fueron conversados, y que después de eso se llegó a una conclusión, y esa es la conclusión, el fundamento que se ve. Pero como ustedes van a ver, son ideas bien redactadas, por decirlo así, que se tomaron tiempo los cabildenses para llegar a esas conclusiones. Nosotros nos enfocamos totalmente, 100%, en la etapa participativa del proceso constituyente. Como ustedes saben, este proceso hubo antes y después de la etapa participativa, pero nosotros nos enfocamos solamente en la etapa participativa. Y esta terminó, digamos, tuvo un periodo, un fin, por decirlo así, cuando se subieron las bases de datos de todas estas instancias, que son las bases de datos que nosotros recogimos. Lo esencial de esta base de datos, en primer lugar, es la cantidad y la riqueza de la información. Hubo más de 127.000 participantes, donde fueron un poco más de mujeres que de hombres, y un poco más de personas de regiones que de la metropolitana. Hubo más de 9.000 encuentros en total, donde destacan claramente los encuentros locales autoconvocados, con más de 8.000 encuentros. También hay dos muestras que son más chicas, una de 142 cabildos de pueblos originarios, y una de 130 cabildos en el extranjero. Estas dos bases de datos, a pesar de que son más chicas, son muy interesantes. Ustedes lo van a ver después, porque nosotros estamos agregándolas como filtro. O sea, ustedes van a poder ver la información, por ejemplo, solo de los pueblos originarios, si ustedes lo quieren, o en un futuro muy cercano, también solo de los cabildos en el extranjero. Eso, por ejemplo, para el tema de ciudadanía y el extranjero resulta bien interesante. Bueno, finalmente, esta base de datos es gigante, la verdad. Es de las más grandes en castellano de argumentos. Tiene más de 240.000 fundamentos. Y lo que hace un total de más de 4 millones de palabras. Esta base de datos está a disposición de ustedes ahora. Lo más importante es esto. ¿Qué son los resultados? ¿Qué es el contenido de estas bases de datos? Bueno, la primera es que los cabildenses respondieron acerca de qué derechos, deberes, valores e instituciones son los más importantes de la Constitución. Esto es importante, que son derechos, deberes, valores e instituciones. Así está estructurada toda la información del sitio. Además de eso, además de decir, por ejemplo, que el derecho a la salud era importante, también tenían que decir por qué. Entonces ellos debatían, deliberaban, y al final de la tarde llegaban a las conclusiones y agregaban un fundamento y decían por qué, la salud, etcétera, etcétera. Y finalmente tenían que dejar registrado cuál fue el nivel de acuerdo logrado en ese aspecto, el cual podía ser unánime, acuerdo total, mayoritario, acuerdo parcial, o desacuerdo que también se registró. Lo que nosotros hicimos es también transformar, es utilizar procesamiento de lenguaje natural, algoritmo, digamos, por decirlo corto, para transformar los otros. Ustedes dirán, ¿qué son los otros? Ustedes ahora están viendo la herramienta que los cabildenses tuvieron, con la que tuvieron que trabajar en ese momento, en el 2016, en la cual le aparece, por ejemplo, esta es la de los deberes. Le aparece, por ejemplo, ellos se tenían que pronunciar sobre el respeto a la Constitución, sobre el respeto de los derechos de otros, sobre el cumplimiento de las leyes y las normas. Ellos tenían que ir decidiendo si les parecía importante o no les parecía importante, etcétera. Hacer el ejercicio que les acabo de decir. Pero al final, como ustedes se dan cuenta, había una casilla que se llama otro especifique. Y ahí nosotros llegamos a que más de 22.000 fundamentos eran otro especifique. ¿Y eso qué significa? Son todas las categorías que los cabildenses no encontraron en la metodología. Es decir, son las categorías que emergen desde los cabildenses hacia arriba, por decirlo así. Nosotros, como les decía, utilizando un algoritmo, lo reclasificamos y creamos esto que nosotros llamamos conceptos ciudadanos y les dimos una visualización especial en el sitio. Por ejemplo, si nos quedamos en los derechos que vienen desde abajo, desde la ciudadanía misma, vemos que el derecho a la cohesión social o a la dignidad aparece, en primer lugar. el derecho a una calidad de vida, a un buen vivir, el derecho a servicios y prestaciones públicas de calidad, como la salud, la educación, los derechos humanos, también lo agregaron los cabildenses a pensar que la metodología lo consideraban los deberes, el respeto a los derechos humanos, la metodología lo consideraba entre los deberes, pero los cabildenses consideraron que también debían estar en los derechos y también lo agregaron, qué sé yo, el derecho a buenas condiciones laborales o una jubilación digna, etc. Así ustedes también pueden ver el resto de los... Ya. ¿Cómo se busca en este sitio? Tenemos dos maneras de buscar. Si ustedes ven esa rueda grande que está ahí, se divide en cuatro espacios que son justamente los derechos, los deberes, los valores y las instituciones. Es decir, respeta totalmente la estructura, el orden en el que está estructurada la información. Supongamos que yo voy a pinchar acá en valores. Pincho en valores y me aparece, se me despliegan todos los valores que fueron relevados por los cabildenses. Aquí vemos, por ejemplo, que en primer lugar con más de 5.500 menciones está la democracia. Ustedes pueden ir después navegando, ven que después la justicia, la igualdad, el respeto a la naturaleza. Acá también están los conceptos ciudadanos que ustedes también pueden pinchar ahí y los despliegan todos. Y también la descentralización, que como uno de los valores más importantes para la próxima Constitución. Yo sé que la descentralización a ustedes les interesa, así que nos vamos a quedar en ese tema. Sin embargo, también hay otra forma de buscar que un buscador de texto libre, el cual, por ejemplo, que esa cajita, la primera cajita que tiene una lupa ahí, que por ejemplo, uno empieza a escribir descentralización, pero no es necesario escribir toda la palabra, sino que uno escribe DESC y ya le ofrece las categorías predefinidas que tienen que ver con descentralización. Por ejemplo, nos ofrece la institución que viene desde los conceptos ciudadanos, es decir, desde abajo, las instituciones públicas descentralizadas y la segunda, que es la que veíamos recién en la rueda, que es el valor de la descentralización. Eso cuando, la palabra que ustedes buscan tiene conceptos, categorías existentes asociadas. Cuando no tiene, por ejemplo, ordenamiento territorial, no ofrece ninguna categoría. Sin embargo, ustedes, si hacen clic en la lupa, van a poder, acceden directamente y hacen una búsqueda de texto libre dentro de los más de cuatro millones de palabras que tiene esta base de datos y le va a entregar en todos los cabildos en los cuales se utilizó el concepto de ordenamiento territorial. En eso, nosotros tenemos bastante confianza en los datos, si es que, yo creo 100% en estos datos, si el resultado de esta búsqueda, yo no puedo hacer clic ahora porque no estoy navegando, si el resultado dice que fue mencionado 425 veces, yo estoy seguro que fue mencionado 425 veces, si dice que no hubo mención, yo estoy seguro que no hubo mención porque este buscador, al utilizar la lupa que está al lado, busca directamente en los más de cuatro millones de palabras. Bueno, las características de los datos. En primer lugar, son datos que son totalmente territoriales, o sea, cada dato siempre tiene una comuna asociada, por lo tanto, nosotros en el sitio hicimos una navegación, un mapa de Chile navegable, en el cual hay colores más claros y más oscuros dependiendo de la cantidad de veces que se mencionó, acá estamos viendo descentralización todavía, si se fijan, hay más de 4.300 veces se mencionó la descentralización, por lo tanto, hay más de 4.300 fundamentos de por qué la descentralización es importante para la nueva constitución. Además, si ustedes, yo supongo que ustedes van a querer ir a ciertos territorios particulares y por lo tanto, nosotros también le hicimos la posibilidad de que hagan una búsqueda regional o distrital. Nosotros ya sabíamos cuando estábamos haciendo el sitio que ustedes iban a ser electos por distrito, así que la variable distrital le iba a ser de interés. Acá, por ejemplo, si hacemos clic en la región de Valparaíso, nos muestra el mapa entero de la región de Valparaíso, incluimos la isla de Pásco que nos dio harto trabajo pero que la pudimos visualizar finalmente y ahí ustedes pueden seguir y se actualizan los fundamentos solo, si ustedes eligen la región de Valparaíso, por ejemplo, el sitio les muestra los fundamentos de la región de Valparaíso, específicamente. Obviamente que ustedes pueden volver atrás y seguir navegando. Una segunda característica de los datos es que es muy fiable. Cada fundamento tiene el día en el cual fue realizado si se trató de un ELA, de un cabildo provincial o regional, donde fue efectuado, en este caso en una junta de vecinos de Providencia en la región metropolitana. También la cita textual del fundamento original, esto también es importante, acá nosotros no manipulamos en ningún caso la información sino que es totalmente textual. Si ustedes, por ejemplo, yo al principio les decía que estos son fundamentos que están bien pensados, por decirlo así, debatidos. Voy a leer este que no es tan largo. El centralismo es una problemática histórica y estructural para el país. Actualmente es urgente dotar a las administraciones regionales de un poder de decisión que, basado en mecanismos democráticos y la transferencia de recursos económicos y profesionales, les permita resolver sus problemáticas autónomamente y generar sus propios proyectos de desarrollo. Ese es un fundamento de un cabildo que apoya o que dice que la descentralización es importante. Como les decía, hay más de 4.300 de fundamentos así de bien escritos, por decirlo así, o así de bien planteados. Finalmente, también hay acceso a la fuente original de los datos, es decir, nosotros podemos, ustedes van a poder llegar al PDF que los mismos cabildenses enviaron, acá lo pueden ver, a este tipo de informes donde ellos está escrito de su puño y letra, eso mismo que yo leí recién, lo van a encontrar escrito ahí, donde está la foto del cabildo y anonimizada por una cosa, porque información privada, pero ahí se puede reconocer, o yo por lo menos sé dónde es o yo puedo reconocer qué iglesia es esa, etc. o sea, no hay ni manipulación de los datos ni también el sitio es totalmente transparente. Esto lo pueden encontrar en la página de la Biblioteca del Congreso, en el sitio del proceso constituyente o en el link que está allá abajo. Muy brevemente, les quiero decir que este sitio está todavía en desarrollo, nosotros estamos creando visualizaciones que le ayuden a ustedes a analizar la información porque nosotros entendemos que leer 4.300 fundamentos respecto a la descentralización es casi inhumano y hacer una síntesis de eso, por lo tanto nosotros ahora estamos trabajando con nubes de palabras que muestren cuáles son los conceptos más relevantes de la descentralización, donde aparece por ejemplo la autonomía, el desarrollo regional, etc. Y también estamos incluyendo este que es el Diccionario Constitucional Chileno que yo lo he visto en las transmisiones varios de ustedes lo tienen en sus mesas y lo estamos incluyendo dentro de los fundamentos, por ejemplo el concepto de descentralización en el fundamento ustedes lo van a ver destacado en negro y si ustedes pinchan ahí se les va a abrir una ventana en la cual les va a mostrar la definición del Diccionario Constitucional Chileno, ustedes van a poder navegar esa definición hasta que ya haya pasado ese entre comillas momento de educación cívica lo cierran y siguen navegando los fundamentos eso va a pasar con alrededor de 500 conceptos constitucionales que nosotros recogimos del Diccionario ya firmamos el convenio los tres autores del Diccionario están felices de participar y eso en honor al tiempo me quedo acá además de agradecer a Carlos y a Cristín yo les iba a proponer lo que podría ofrecerles es una capacitación personalizada a cada uno de ustedes y a sus asesores en el uso de estas dos herramientas según los intereses de cada uno y también la premura porque hay dos yo diría hay varias formas de visitar el sitio según si uno tiene que responder rápidamente una cuestión a una pregunta y quiere acceder rápido a la información al dato o más bien si quiere ver conocer toda la dinámica del sitio el universo del sitio y aprender a recorrerlo para llegar más fácilmente a la información la segunda cosa que podría también mostrarle efectivamente es el universo completo de estos conceptos constitucionales y en particular los que tienen que ver con la forma de Estado o las que tienen que ver con descentralización la tercera propuesta mía siempre y cuando cuente con la coordinadora de la comisión supe que ustedes armaron un listado estructurado de los temas y de las materias que son propias de esta comisión del artículo 64 del reglamento entonces yo a partir de este listado estructurado que ustedes tienen yo podría ya desde ya hacer en una planilla Excel por ejemplo asociar los conceptos constitucionales que si vamos a encontrar tanto en el comparador de constituciones como en el capítulo 2016 entonces y quizá hipervincular y este listado remitirlo a la coordinadora para que ella lo pueda hacer llegar y también estaría por el momento dispuesta es decir mi email ya le di los datos de contacto a la coordinadora pero de todas formas es veloazo lo hice arroba bcn de biblioteca del congreso nacional punto cl y ahí estoy a disposición más cosas también más adelante hacerles conocer más la biblioteca en particular los recursos humanos de la biblioteca los analistas cada uno con sus especialidades y conocimientos en materias muy especializadas que pueden ser de interés de ustedes muchas gracias muchísimas gracias por la presentación y también por los ofrecimientos especialmente el de capacitación que queda abierto para todos y todas las convencionales así como también para esta coordinación y secretaría y encantados de aceptar el ofrecimiento del cruce de datos en torno a lo que hemos establecido en el formulario con digamos hacer un hipervínculo con lo que ustedes ya tienen en cuanto a forma de estado así que nos vamos a esperar ansiosas muchísimas gracias por la presentación muchas gracias por escucharnos quiero abrir la palabra un segundo si hay alguna consulta para quienes han expuesto el ASN nos ha quedado todo muy claro de todas maneras tenemos sus contactos está Eric y César gracias primero bueno tapuda hermanos pueblo dieguita y bueno felicitarlo y agradecerle por la exposición para una conversa yo creo más particular porque me quedó igual dos dudas de la presentación una bueno tema indígena que muestra este informe muestra solamente el tema distrital que si bien es cierto es un aporte a nosotros nos complica por ser más nacionales en nuestro distrito como pueblo indígena sí que me perdí esa parte y lo segundo tiene acceso a lo que son los lo que arrojo al final alguna sobre los cabildos indígenas que no quedó claro o sea para mí no me quedó claro así que por eso la consulta y bueno y felicitarlo gracias por por el aporte si con respecto a los cabildos indígenas son son encuentros locales autoconvocados los cuales los mismos integrantes de esos ELAS se autodefinieron como pueblo originario y son como les decía son 142 a nivel nacional no es una muestra no es una consulta indígena no es una no es oficial ni cumple con sino que simplemente así como los 130 cabildos que hay en el extranjero yo digo o sea a mí me encuentra interesante esa información porque se pueden ver se pueden ver cosas por ejemplo sobre los derechos de la ciudadanía en el extranjero la gente lo que pensó un cabildo que se hizo en París uno que se hizo en Edimburgo uno que se hizo en España uno que se hizo en Argentina etcétera pero es una es una mirada o sea tampoco es así como lo de los pueblos originarios tampoco es una consulta indígena en ningún caso o sea esto en ningún caso reemplaza ninguna consulta que por ejemplo de las que del convenio 169 no va en ese sentido es simplemente ilustrativo y ¿cuál era el requisito para que fuera cabildo indígena? que los mismos cabildenses se autodenominaran como pertenecientes a pueblos indígenas no hubo tampoco ninguno a otra chequeo ni y la primera pregunta ¿cuál era? la primera ah nacional ah sí los cabildos los cabildos indígenas o sea todos los cabildos se pueden ver tanto a nivel nacional a nivel nacional es la primera la primera vista por lo tanto uno por ejemplo si pone descentralización y filtra ahí los cabildos de pueblos originarios va a mostrar en todo Chile los cabildos pueblos originarios que mencionaron la descentralización como un tema relevante después uno podría si es que quiere pasar a un territorio más específico que puede ser la región o puede ser el distrito pero eso está pero la información nacional o la total está siempre disponible César sí muchas gracias yo quería tomar la palabra solamente para agradecer agradecer a Cristina a Virginia a Carlos por la presentación la verdad es que lo que ustedes acaban de mostrar no es una muestra más del profesionalismo de la responsabilidad y el compromiso que tienen muchos funcionarios estatales fiscales con el proceso ya hemos tenido gratas experiencias con la señora Gloria Valladares con Johnny Smoke ustedes son parte de ese mismo grupo yo así lo siento y evidentemente que el trabajo que han hecho que han realizado con el profesionalismo que tienen nos va a ayudar a construir una constitución para todos y todas así que solamente eso yo estoy súper feliz de poder participar en alguna capacitación porque evidentemente también dentro de lo que hemos visto estas últimas semanas que tenemos muy poco tiempo para presentar iniciativas de norma que es lo que le va a dar todo el sustento al texto final el plazo es cortito entonces este trabajo ya que está de alguna forma detallado resumido con filtro va a ser evidentemente muy importante así que nada más que agradecerle por la presentación el trabajo el compromiso y transmitirle y ojalá que a través de ustedes transmitirle al resto de la biblioteca nacional esos agradecimientos también gracias César antes de pasar a nuestro segundo expositor vamos a darle la palabra a Cristín o a don Javi Javi gracias muchas gracias coordinadora yo también quiero felicitar a la biblioteca nacional a sus altos funcionarios por la presentación que nos ha hecho y me gustaría conocer las conclusiones o sea yo agradezco la capacitación que era una de las preguntas que tenía pero ya fue respondida o sea hay posibilidades de que nuestros asesores también puedan participar digamos en la capacitación de distintos temas agradecido por aquello pero como convencional me gustaría si es posible un resumen especialmente de los cabildos yo creo que los cabildos tienen que relacionarse con este proceso que estamos haciendo nosotros no pueden estar desconectados y a mi me gustaría sentir más conectado si es posible que nos entreguen un documento a los convencionales de esta comisión con las conclusiones me impresionó la cantidad de cabildos la cantidad de encuentros que tuvieron en el extranjero el número de personas que participaron 127.000 también me impresionó por eso que también quisiera conocer las conclusiones porque tenemos que tenerlas en cuenta para hacer una nueva constitución muchas gracias a ustedes de la Biblioteca Nacional de Congreso gracias Harry Cristóbal Andrade había pedido la palabra sí muy buenos días cortito nomás primeramente también felicitar me suman las palabras de César y Harry Jurgensen bueno sobre el tema de la capacitación ¿cómo hay que pedirlo? ¿hay que mandarle un correo a ustedes o ustedes se contactan con nosotros? eso nomás yo entregué mi correo no sé cuál es el procedimiento de ustedes de la a través de yo estoy disponible y a través de Carlos Cámara ya a través del secretario de la comisión estaría a disposición de ustedes para capacitarlos a cada uno o los asesores o si quieren una capacitación en un grupo ahí estoy estoy disponible y preguntas quizás más difíciles es decir por el momento análisis nosotros no hemos hecho es decir son herramientas que entregan cuál es el concepto y cómo en qué constitución está contenido o qué opinaron los cabildos respecto a tales y tales conceptos análisis nosotros ahí podremos primero entregarles si ha habido estudios informe elaborado por la biblioteca del Congreso Nacional sobre estas temáticas podemos hacerles llegar estos informes que son públicos es decir la biblioteca tiene un repositorio pero que es privado pero los documentos gran parte de estos documentos son disponibles para la comunidad y para la ciudadanía entonces podemos hacerles llegar análisis hecho por analistas e investigadores de la biblioteca del Congreso y además de eso facilitarles manuales monografías documentos digitales y en papel que están que conforman el fondo bibliográfico también gracias gracias Cristín Poliana bueno primero que todo igual muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que realizan y con esta pequeña presentación fue como una pequeña capacitación también porque nos enseñaron cómo ingresar de qué manera usar el buscador y para nosotros nos abren un mundo y a los asesores también de verdad que va a ser una herramienta yo creo que los convencionales constituyentes lo vamos a usar bastante y así es que muchas gracias por el apoyo que nos están brindando y también aprovecho de agradecer porque justamente el fin de semana tuve un trabajo con la biblioteca del Congreso y la Universidad de Tarapacá en mi región Arica Parinacota donde se realizó un encuentro de descentralización donde me tocó exponer con los senadores de mi región y justamente la biblioteca del Congreso nos está apoyando en estas actividades ojalá se pueda replicar también con otras regiones con los constituyentes y mi pregunta es la siguiente de manera presencial ¿dónde podemos acceder a ustedes de repente alguna reunión acceder a la biblioteca del Congreso Nacional de manera presencial? El dato para nosotros sería también importante nosotros estamos ubicados acá en el mismo edificio estamos en el tercer piso que en realidad es como un segundo pero muy alto es un segundo muy alto pero estamos acá mismo y cualquier cosa también Carlos nos o sea ustedes si quieren conducir para como un poco ordenar y poder coordinar Carlos nos informe inmediatamente y nosotros nos ponemos en contacto con quienes lo necesiten y también también está por supuesto Virginia que va a estar formando parte de la Secretaría Técnica entonces va a estar permanentemente trabajando con ustedes ¿y cuáles son los horarios? Nosotros estamos llegando a las 9 de la mañana y estamos aquí hasta las 18 horas y estaríamos ahí a través de Carlos pero cámara no no Carlos Medel estaríamos a disposición entonces de ustedes lo último que quisiera agregar es como lo decía Cristina en la presentación estas dos herramientas están en un proceso de mejora continua y nosotros yo creo que nuestros usuarios privilegiados van a ser ustedes entonces también cosas que no no lograran encontrar o obstáculos en la navegación todos estos elementos todo este feedback para nosotros es realmente muy necesario porque estas herramientas van a estar disponibles para toda la ciudadanía pero yo creo que realmente son ustedes los que más le van a sacar partido bueno muchísimas gracias reiteramos el aplauso a quienes nos van a apoyar y la disponibilidad también al trabajo gracias gracias gracias